Investigadores de tres universidades de Medellín probarán por seis meses un tipo de catalizador en vehículos particulares. Con él pretenden determinar si se pueden reducir de manera considerable las emisiones de gases. Según los datos del área metropolitana, los carros aportan el 80% de la contaminación de Medellín. Vehículos como este generan buena parte de la contaminación en el Valle de Aburra. Diferentes cifras nos muestran que el transporte automotor contribuye con del 70 al 80% del material particulado más fino, el PM2.5, al estar reduciendo la masa de material particulado. Por eso, con pruebas como estas, buscan medir catalizadores que disminuyan los índices de contaminación. Ha sido probado que reduce el 50% en emisiones de gases y material particulado y que reduce el 10% en consumo de energía en términos de combustible para diésel y del 7% en gasolina. Las pruebas se harán hasta marzo del año entrante. La población de 50 vehículos, 25 a gasolina y 25 a diésel, está siendo estudiado para conocer todas sus condiciones de consumo energético, de potencia, de mantenimiento. Se ha definido un tiempo de monitoreo de 30 días para el seguimiento de vehículos a gasolina y de 90 días para los vehículos a diésel. El compromiso es seguir buscando herramientas que permitan disminuir la contaminación en el área metropolitana.